Enorme triunfo clásico de Independiente, le ganó a Racing a domicilio, le ganó a Racing en su casa, la verdad que el Rojo jugó muy, pero muy bien y supo cómo jugar esta clase de partidos, supo cómo jugar el clásico de Avellaneda, con ímpetu, con corazón, con garra, yendo al frente, metiendo, jugando y ganando con méritos, ganando justamente, ganando justamente el rey de copas que tachó a la academia, la academia que no tuvo un buen partido, la gente así se lo hizo saber a los protagonistas, el equipo que se fue silbado, el entrenador que se fue muy insultado, la gente que le tiraba botellas a Fernando Gago, pedía la salida del entrenador, el grito de andate Gago. La verdad que lo del Rojo fue muy bueno, todo lo contrario en el equipo de Tevez, que sigue en alza, que sigue creciendo, que sigue avanzando, que dio una muestra de carácter importante, una muestra de personalidad, ganando domicilio, ganando en cancha de Racing, algo que le venía costando al rey de copas en estos últimos años, y la verdad que nada puede ser mejor en este nuevo ciclo, donde Independiente no ha perdido, bueno, ahora ha perdido en Copa Argentina, pero empate en los 90 minutos, perdió por la vía de los penales, crece en el campeonato doméstico, no olvidemos que cuando agarró Carlos Tevez, el rey de copas estaba jugando un triple desempate, para ver si perdía la categoría o no, hoy el Rojo con este triunfo, se despegó de la zona, le sacó 6 de distancia al equipo que está perdiendo la categoría, se alejó de los principales puestos en la zona roja, y sueña, sueña en grande, quiere competir, es líder en su zona, y ha ganado el Clásico, que era el partido más importante del semestre, una muestra de carácter importantísima, con varios puntos altos, insisto que el plantel supo cómo jugar este encuentro, supo cómo jugar esta clase de partido, de visitante, con todo el estadio en contra, la verdad que se destaca el trabajo del plantel, de los futbolistas dentro del campo, y también se destaca la tarea del cuerpo técnico, un once que en la previa generaba quizá algunas dudas, algunas apuestas del entrenador, y la verdad que le salió a la perfección, una primera etapa donde el Rojo golpeó en un momento justo, en los primeros 5 minutos, en la primera acción clara del compromiso, es una muy buena recuperación por parte de Damián Pérez, que para mí está en el top 3, una gran corrida por el sector izquierdo de Chaco Martínez, que para mí fue la figura, un envío al área, y Canelo en la primera chance que tuvo la mandó a guardar, eficacia para este gran refuerzo, para Canelo que sigue ratificando su buen andar, sigue ratificando su buen presente, la verdad que lo de Canelo es muy, pero muy bueno, un desgaste enorme, una buena presentación, jugando tanto como extremo en la primera etapa, como de 9 en los segundos 45 minutos, sumó su segundo tanto en la institución de Avellaneda, y demuestra que ha sido una gran incorporación, para mí junto a Isla, el mejor refuerzo del Rey de Copas, en el pasado libro de pases. La verdad que me gustó lo de Canelo, me gustó lo de Marcones, me gustó lo del chico Tata Martínez, la verdad que se destaca el equipo, el compromiso, la actitud, la entrega, el Rojo que no ha perdido en el ciclo Tevez, los primeros 3 partidos en el campeonato doméstico, fueron victoria para el equipo de Avellaneda, para el equipo rojo de Avellaneda, venía de dos empates, venía de dos empates a Lilo, mereciendo un poco más con Instituto, sin brillar, pero habiéndolo perjudicado al Rey de Copas, mereció más en Central, en la cancha de Rosario Central, donde le faltó efectividad, y hoy ganó con firmeza, sin sufrirlo, quizás sí, de a rato sufriendo, pero por errores propios, por no liquidarlo, por la falta de efectividad, porque el Rojo tuvo muchísimas chances, Racing no lo inquietó en ningún momento, y eso es preocupante para el lado de la Academia, para el lado de Gago, la primera etapa que incluso se podría haber ido al descanso independiente ganando por 2 a 0, por la chance que tuvo sobre el final Chaco Martínez, que desperdició esta chance mano a mano con Arias, a Racing que le faltó empuje, le faltó actitud, la gente así se lo hizo saber al entrenador, pidieron la cabeza de Gago, al cántico de Andate Gago, también se apuntó contra la comisión directiva. ¡Viva un clima realmente muy tenso! Llegué a ver también piñas en la platea entre aficionados de la Academia, la verdad que la gente está muy disconforme, impide la cabeza del entrenador, impide explicaciones a la comisión directiva, el Rojo que es otro independiente, que ha cambiado con esperanzas nuevas, con aires renovados, con un plantel comprometido, con un plantel unido, con muchos aciertos del entrenador, ¿quién hubiera imaginado que Independiente a esta altura iba a estar en la cima de su zona, soñando en grande, pensando en pelear esta Copa de la Liga y alejándose de la zona roja, no olvidemos que Independiente arrancó el ciclo Tevez con el fondo de la tabla, jugando un desempate, un hipotético triple desempate para ver quién pierde la categoría. La verdad que el Rojo se fue al descanso ganando con firmeza, aprovechando las chances, y en el complemento Racing no hizo méritos, a Racing le faltó actitud, a Racing le faltaron ganas, la verdad que es preocupante el nivel de la academia, e Independiente aprovechó los errores defensivos, las falencias defensivas que viene competiendo hace tiempo el equipo académico. La verdad que el Rojo estuvo muy bien, se sufrió por lo que decía Racing, por no poder anotar las chances que venían generando, el travesaño de Chaco Martínez, otra situación también que tuvo el ex hombre de Aldo Sibi, y sobre el final llegó el premio. Para Martínez que venía de buenas actuaciones en cuanto a la individual, pero le venía costando el gol, que es lo más importante, le venía costando el grito sagrado, había tenido dos chances claras en Rosario Central, no las había podido anotar, venía de tener algunas chances también frente a Instituto, y el Chaco volvió al gol, y merecido para él, porque fue el mejor partido, el mejor futbolista de la cancha, con mucho despliegue, con mucha actitud, la verdad, un pleno de Carlos Tevez, porque al principio del ciclo de este nuevo entrenador, Martínez no venía jugando, le dio la confianza por tercer partido consecutivo de ir de arranque, y la verdad que Martínez respondió, y premio justo para él, que pidió la pelota, ya tenía ganas de patear frente a Instituto, finalmente ese penal lo anularon a instancias del VAR, y hoy no falló, Chaco Martínez, la verdad que mucha felicidad del lado rojo de Avellaneda, independiente que es líder, independiente que volvió a ganar el clásico, y el rojo lo ganó con mucha personalidad, Rey que no sufrió inconvenientes, Pato Stachucke salió porque estaba amonestado, ingresó Isla en los segundos 45 minutos, La Saga que no tuvo inconvenientes tampoco, correcto partido de Báez, correcto partido de Lazo, más allá de algunas dudas, pero Lazo sigue en alza, ingresó un rato Aguilar, por la izquierda Damián Pérez, un muy buen partido, este es un pleno ETV, lo que venimos marcando en las últimas editoriales, los aciertos del entrenador, levantarle el nivel a Lazo, levantarle el nivel a Marcones, devolverle la confianza a Pérez que pasó de ser borrado con Silinski a ser de la partida, un hombre clave que no puede salir del equipo, la verdad que insisto con lo que marcaba antes, Pérez estuvo en el top 3 de mejores futbolistas de la cancha, el trabajo silencioso de David Tata Martínez, que no le pesó al chico, yo estaba preocupado en la prueba, no por las condiciones que tiene el futbolista, porque es un gran jugador, lo demostró en el pasado clásico de reserva donde estuve presente, fue de los mejores de la cancha, pero tiene apenas 19 años y firmó hace algunos días su primer contrato profesional, entonces tiene una muestra de carácter importante de Tata Martínez para seguirlo de Sergi y para seguir dándole minutos, no le pesó jugar los 90 minutos de un clásico de Avellaneda, en un momento estaba algo acalambrado, algo dolorido y siguió el chico surgido de la cantera roja, me gustó lo de Marcones, necesitaba a Marcones un buen partido de estas características porque venían levantadas, creció a partir de la llegada de Carlos Tespro, necesitaba demostrar en un clásico y la verdad que fue muy importante el ex hombre de Boca y Lanús, una lástima a Mancuello que salió reemplazado, mucha bronca para Manco, un hombre clave, dentro del plantel tuvo que salir reemplazado, pero me gustó lo de González, me gustó lo de Saltita, que venía de una lesión, venía de algunos partidos ausentes y la verdad que, qué bien, qué bien lo de Salta González, Chaco Martínez fue el mejor, fue el mejor por chances, por el gol, por despliegue, por sacrificio, porque estuvo firme a la hora de regatear a futbolistas, muchas veces le faltaba, una bien, una malbueno, esta vez casi todas bien, no le faltaron cinco para el peso, como se dice, lo de Canelo es brillante, lo de Canelo ha sorprendido, Independiente ha hecho un muy buen mercado de pases, ya podemos decir, había algunas dudas con Canelo, Canelo ratifica su buen andar, ratifica lo que se pagó por él, ratifica la apuesta que se hizo por el ex hombre de Tijuana, ni más ni menos, haciendo un gol en el clásico de Chennai, de manera temprana, lo de Isla es muy bueno, Isla entró un rato, algunas buenas, otras malas, pero Isla es un hombre importante dentro del vestuario y lamentablemente no pudo ser de la partida, Tolosa, Independiente supo sobreponerse más allá de las ausencias sensibles, porque Racing contaba con casi todo su plantel, en cambio Independiente tenía varias ausencias y muy sensibles, muy importantes, Caso Costa, que es un hombre clave en la defensa, titular hasta su lesión, Caso Tolosa, un hombre creativo que no tiene Independientes futbolistas como Santiago Tolosa en su plantel, con Gambetta, venía de hacer un muy buen partido en Rosario Central y tuvo que salir lesionado, le queda un tiempo, ni siquiera fue parte de la nómina, tenía varias bajas, varias bajas de peso, la de Isla, que no pudo ser de la partida, si Isla estaba al 100, iba a jugar de arranque, entonces el rojo, más allá de las bajas, los jugadores, el cuerpo de ti, entendieron cómo jugarlo, con actitud, con el cuchillo entre los dientes y muy bien por Independiente y muy bien por este entrenador, Carlos Tevez, que la verdad que está demostrando grandes cosas, para destacar el compromiso, la agarra, la actitud, el ganar partidos importantes como este, el ganar los finales, le ganó Huracán, le ganó a Vélez, le ganó a Gimnasia, le ganó el Clásico, ni más ni menos que a domicilio, a la Academia Racing Club, el rojo fue ampliamente superior, el rojo está feliz, Tevez también está muy contento, vimos recién un clima muy ameno, en el vestuario Independiente, con mucho. La verdad que los futbolistas muy contentos y el rojo ganó de manera merecida, de manera merecida, 23 partidos le sacó a Racing, una vida de grandeza y una mediocridad, el rojo capo de Avillani da por siempre tu papá.